No solo es Alejandro, ellos son todos los hijos de Vicente Fernández. El mundo del espectáculo está de luto. Vicente Fernández, conocido como el Charro de Huentitlán, falleció a los 81 años, dejando un incalculable legado en el cine y la música. Con una trayectoria de más de 50 años, el intérprete mexicano se ganó el título del Rey de las Rancheras. Pero más allá de sus éxitos en el terreno musical, su vida también estuvo bajo los reflectores, en especial cuando hablamos de su historia de amor con Cuquita y de sus hijos. Vicente Fernández mostró interés por la música desde su niñez, a tal punto que a los 14 años su nombre ya figuraba en los escenarios de Guadalajara. A la par que su formación musical, el cantante encontró a quien sería el amor de su vida, Cuquita, cuyo nombre real es María del Refugio Abarca Villaseñor, con quien estuvo casado el resto de su vida y con quien tuvo tres hijos, más aparte del exitoso cantante Alejandro Fernández. El intérprete de Estos Celos y Cuquita se conocieron en su infancia, pues eran vecinos en Guadalajara. Desde entonces nació un amor que perdurará más de cinco décadas. No obstante, su matrimonio estuvo marcado por la polémica, debido a los rumores de infidelidad a los que dio pie el mismo cantante. A pesar de ello, fueron cuatro las personas que nacieron del fruto de este amor. Gerardo, Vicente Jr., Alejandro y Alejandra Fernández. Alejandro Fernández Sin duda alguna, el intérprete de No es el hijo más conocido de Vicente, pues su fama en el mundo musical es casi tan grande como la de su padre, de quien también heredó su talento. Ha tenido una exitosa carrera musical, tanto en México como en Estados Unidos y Latinoamérica. Es el hijo mayor del cantante y también se dedica a la música. Sin embargo, no ha logrado el éxito que su papá y su hermano, aún así, lleva el sello distintivo de la familia y ha dejado huella en la industria ranchera. Se han mantenido alejados de los reflectores, por lo que son los hijos menos conocidos del cantante. Gerardo se ha desempeñado como político, pero también es empresario y mantiene su vida privada de forma discreta. Alejandra fue adoptada por el matrimonio y es la única hija mujer. Ella también mantiene su vida personal en privado, aunque se sabe que se desarrolla como diseñadora creativa. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.